Se acerca un momento histórico de la democracia en Colombia. Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, obispo de las diócesis de Armenia, invita a defender la soberanía nacional confiando en Dios. El gobernante para Colombia. Después de haber vivido las elecciones a Cámara y Senado y haber pasado por las respectivas consultas, al aproximarse las elecciones para la presidencia 2022-2026, quisiera proponer una reflexión muy respetuosa y a la vez llena de sensatez, invitando a todos los oyentes a pensar en el gobernante que queremos, el gobernante que necesita Colombia. Nuestro país es una maravilla. Los bellos paisajes, montañas, cultura cafetera y la pujanza de su gente es la mejor expresión de lo que esta tierra sigue produciendo por su fecundidad y alegría. Pues bien, mirando hacia atrás y constatando la podredumbre de la corrupción que agobia a nuestras regiones, contemplando el panorama de un sistema de justicia debilitado y de vicios en los sistemas de contratación, además de muchos males que aquejan a nuestra patria, inseguridad, violación de los derechos humanos, violencia intrafamiliar, clientelismo, suciedad en las calles, crecimiento de la pobreza, suicidio, ideologías enquistadas, etc. Quisiera proponer esta reflexión sobre el gobernante que necesita nuestro país. Colombia necesita un gobernante honesto, que gobierne para la gente, con la gente y por la gente, valiente para denunciar los atropellos contra los derechos humanos, que custodie esos mismos derechos en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que ama a la familia y se preocupe por enaltecer la armonía y la unidad de nuestros hogares, que cuide de nuestros adultos mayores como un tesoro espiritual invaluable, que sea fiel, leal con sus principios, que diseñe políticas de Estado y no se deje llevar por sus propios intereses. Gobernante comprometido con las minorías e incluyente, pero no sujeto a presiones ni a corrientes que dañen la democracia. Una persona con recta intención, con sabiduría para tomar decisiones, asesorado por personas a quienes les duela el país y su gente. Un gobernante interesado por la educación integral, que no se apane por alcanzar prestigio o recibir honores, que busque menos aplausos y ofrezca más sonrisas, que no pose tanto para las fotos y menos que convierta un acto público en un saludo a la bandera. Una persona de probada virtud, que ame la vida y la defienda desde el momento de su concepción hasta la muerte natural, que esté abierta al diálogo con todos los sectores y se anime a dar soluciones con la participación de los ciudadanos. Una persona sensible al dolor de los más pobres, vulnerables y descartados socialmente. Que cuide los recursos del erario público, evitando la burocracia y que exija a sus colaboradores eficiencia, responsabilidad, compromiso y civismo. Que vigile el gasto público, que vele por los derechos de los trabajadores y se interese por una contratación justa y equitativa. Que tenga un corazón dócil para evaluar y corregir errores sobre la marcha. Que no tenga miedo en impulsar una reforma a la justicia sin prebendas para los de cuello blanco. Que sea cercano a los senadores y representantes a la Cámara. Una persona conciliadora, que no se deje llevar por la violencia de colores, palabras o improperios. Una persona justa, sin altivez, humilde y sencilla. Una persona de fe, que aprenda a confiar en los demás y no se crea un Dios. Que sea de corazón transparente y palabras diáfanas, pues de la abundancia de su corazón hablarán sus labios. Un gobernante con el corazón abierto a los migrantes y refugiados, capaz de respetar la diversidad y vocación de las iglesias y dispuesto a respetar la espiritualidad de los creyentes. Un gobernante que potencialice la economía y con la banca busque caminos de apoyo solidario a los más pobres. Que junto con los empresarios sueñe un país próspero y abra senderos de inversión extranjera. Que promueva la exportación de nuestros productos elaborados y cultivados en el territorio nacional y que si hay convenios y alianzas hacia el libro y mercado, se cuide de no deteriorar a la pequeña y mediana empresa. Que no empeñe nuestra patria a las fórmulas de poder, gobierno y progreso, debilitando los principios morales y destruyendo la belleza de la unidad nacional. Que se preocupe por liderar una cruzada hacia la unidad en donde todos, incluyendo la oposición, puedan ejercer su libertad con responsabilidad por amor a la democracia. En fin, que sea un colombiano que se sienta orgulloso de su país, que cante el himno nacional con devoción y defienda la soberanía nacional con ahínco, que gobierne sin pretensiones humanas. Así Dios y la patria le premiarán y si no, él y ella le reclamarán.